querido pueblo querida no bienvenidos una vez más al super auto mascotas bienvenido en su carna gaming vamos a darle duro y parejo a nuestras mascotas vamos a arrancar con la formación inicial y bueno dale tratemos de conseguir un nivel 2 lo más rápido posible de estas mascotas así ya podemos tener variantes y ver por qué lado puede llegar en nuestra vida tratar de hacerlo lo más fuerte posible lo más rápido posible hay que buscar a los las mascotas hay que bufar sus estadísticas lo más rápido que sea humanamente posible empate empate deportivo empate ok ponemos por ahí ponemos por acá y para terminar con esto no está mal un mosquito adicional ok listo a dónde están los bufadores no están de momento pero bueno ahí vamos a buscarlos bueno qué buen triunfo bancándonos la parada ahí muy bien primer triunfo tempranero primer triunfo bienvenido sea vamos a buscarlos de nivel 2 dije primero no esto nos podrá dar más estadística si mezclemos acá tenemos un nivel 2 y una jirafita y tenemos el primer bufador bien bien como dijimos ok podría funcionar el dodo podríamos escalar un dodo podríamos sacar un dodo y escalar al mosquito y buscar o escalar a alguien el dodo al principio si igual a larga no lo vamos a usar así que mezclemos por ahí el cangrejo no estamos escalar la vida eso es lo que quiero veremos si lo hacemos atrás de las frutas o qué ponemos con el mosquito podemos llegar a derivar una build de sniper que es bastante contra de todas las builds veremos mirá vos como me ganan por uno que barbaridad mirá acá tenemos otro nivel 2 qué lástima no me gusta mucho vamos a poner la jirafa acá me gustaría que me salga algo de esto un pececito ahí está mirá ya me sale otro dodo más bueno vamos con la jirafa a escalar esto después veremos qué hacemos con esto para la vida por ejemplo vamos a buscar el nivel 2 acá y el nivel 2 acá para limpiar a todos y después vamos a ver qué hacemos con este que seguramente lo sacaremos bueno el mosquito limpiando haciendo de topador adelante igual hay un mosquito de ello bastante fuerte también pero no es suficiente hemos ganado hemos vencido segundo trofeito para nosotros hormiga la hormiga no está mal eh pero ya es medio tarde para una hormiga igual así todo es mejor que esto a ver podemos sacar uno con nueve de este bueno igual más a la larga ahora todavía no otro mosquito, el mosquito lo voy a llevar a nivel 3 seguro y le ponemos una manzana a el mosquito ya por lo menos tuve un mosquito que pueda ser de topadora si no nos encontramos con nada fuerte adelante capaz que tengo suerte y lo gufa uy una tortuga me vendrá muy bien en lugar de la hormiga y vamos a perder que lástima equilibrio de equipo nos falta el canguro no está mal pero no podría seguir bufando al mosquito esto quiero ese nivel 2 a este ya me parece que no tiene sentido al canguro no me sirve así con esto voy a guardar esto y pongo un mosquito de nivel 3 y tengo un bisonte me encanta lo que pasó tengo este que mucho no me serví y tengo este para cambiarlo por este ok esto lástima de perder tantas vidas pero algo hay algo hay de repente ese mosquito ese mosquito igual le pondría una armadura de de cebolla eh como para que aguante más cuantas cosas que hacen automáticamente entre que es automático el jueguito ahí está ganamos tercer trofeito pero hay equipo de repente hay equipo vos ahí me servís vos te vas vos entras ahí y te vuelvo a bufar ahí de vuelta no hay mucho equilibrio de equipo pero estamos bien acá me gustaría un pescadito más y después ya cambiamos después puede entrar este si llegamos a perder uno más que por ahí nos podemos dar el lujo de perder uno más el mosquito ya no y podemos empezar a apuntar a una build si sale una foca o un cocodrilo sobre todo apuntar a una build de snipers ese mosquito 19 19 está demasiado fuerte con una armadura de melón ni te cuento un ox también nos vendría bien bien el visón te recuerda y ya está escalando solo o sea ya tenemos gente escalando desde temprano lo cual está muy bien no sé si me gastaría ya en una manzana esta porque ya la tenía guardada bien acá está el pescadito nos va a bufar a todos este podría hacer cosas podría hacer cosas este también me gustaría también poder poner un mono acá en la larga este puede hacer cosas puede romper builds de invocadores pero no igual es un 5-8 que ya de movida es mejor que este así que lo voy a dejar al final como diciendo vamos viendo que onda este copia la habilidad de la mascota en nivel 1 podría tirar 3 más 1 4 4 bombazos de 1 de daño podría tirar con este pero este que por ahí mete un knockout es un 5-8 bastante bien bueno mezclemos tortuga me interesas esto quiero para bufar este es muy bueno la pera como para dejarle de camino listo chau bueno de repente algo lástima me gustaría tener un poquito más de vida igual es lo mismo tener 6 que tener 5 ahora pero me gustaría tener 7 por ejemplo sale micro micro molesto no importa te vas queda mucha estadística todavía no pero tirame tirame el cornazo al final si eliminaste a uno estoy punto caramelo para morir me quiero poner bueno este vamos a poner esto vamos a sacarlo vamos a bufar adelante este se bufa solo este lo ponemos así quiero bufar un poco más a la tortuga ahora podría ser si podría ser te lo pongo al final este no sirve para nada bueno tengo una tortuga 10-10 tengo un mosquito 24-23 que después lo puedo volver a seguir bufando la tortuga va el bisonte va tengo que cambiar al rinoceronte por otra cosa la mofeta me gustaría o el zorrino ese me gustaría hace muchas cosas pero no consideraba de que yo tenía mucha vida también en mis estadísticas así que bien triunfo aferrándonos a la vida porque estamos con nuestra última vida esto estaría bastante bien esto a 3 le da más 1 más 1 bueno si no consigo nada que me guste al final cuando me queden 3 lo ponemos el cocodrilo el cocodrilo el cocodrilo el cocodrilo el cocodrilo podría estar mejor que este claramente ¿no? si uy me gusta lo que pasó esto no va inestabil esto le daría armadura de melón a todos estos ok el mono que se muera no tengo problema listo bien ya le sacamos a los fuertes y les terminamos de rematar acá excelente una mezclita ahí en medio de sniper con tancosos y un bufador como siempre equilibrando nuestro salario como siempre como corresponde bueno esto que caigan en 3 me gusta esto sí funciona esto sí que funciona esto funciona ¿atrás de quién funciona eso? se llama ¿atrás del mosquito? que va a tener armadura de melón ok pero no puedo dejar de sacar el bufador que bronca que tengo bueno cuando tenga 3 lo pongo tengo un mono no lo puedo sacar el mono de ninguna manera esto me puede servir este lo pongo en el próximo ronda si no muero uff 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 con la mofeta te digo que no sé si hasta no conviene sacar el mosquito la mofeta es muy buena sobre todo si la tengo en su vida bueno el mono va a ser espectacular el coco por ahí de repente se va por este vamos a ver que sale con todo esto porque el bisonte va a seguir escalando infinitamente con lo cual el bisonte en cualquier momento se puede convertir en mosquito por ejemplo uff 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 una vida más bueno la tortuga está rota así que la tortuga está bien ahora no me servís esto está bastante bien pasa que tengo un mosquito 25 24 que está muy bien así que no me queda otra que matar al cocodrilo este va a hacer 5 daños y lástima este rompería bils en el fondo sinceramente que me gustaría sacar el mosquito pero bueno no lo voy a hacer se va a tener que ir este vamos a poner a este por 2 y acá no salió bien hemos sido recompensados me quedo con este también y el mono bueno ya que está lo llevamos a más nivel que se yo este cuando pasa el mosquito por ahí podemos hacer algún cambio vale el coco estaba estaba a nivel 1 no estaba bufado con nada ojo que lo matamos mira si lo matamos bien armadura de melón bien eso build similares pero la nuestra funciona mejor bueno ahora si este nivel 2 estamos hablando de cosas serias necesitaría bufarlo también para que no me lo maten con alguna build rara este es preferible que este y por ahora nos quedamos ahí parados este le va a meter armadura de melón a estos dos y el bisonte podría tener esto mientras tanto porque como no va a tener armadura de melón 23, 22, 25, 24 estoy pensando que este ya se va a buffar ya se va a buffar más 2 más 2 o sea que va a tener 25, 24 igual que este entonces ya lo podemos cambiar ok y este este te digo que a la larga bueno este es el que buffa en realidad el bisonte por eso no lo podemos cambiar ok bueno sigamos de hecho ya hasta me conviene poner la serpiente no te digo atrás de la tortuga es 30, 30 se va se va se va ahí no se va qué lástima uy qué bien qué buen trabajo que hicieron ahí el bisonte y la tortuga bancándose adelante para que pueda pegar la serpiente estoy a uno no quiero ni ver qué dije que me convenía hacer a ver antes de nada bueno esto no va esto no va esto no va este puede ser dije que me convenía ponerlo atrás de este ok hagámoslo buffémoslo también para estar más seguro ok acá en realidad todavía me conviene ponerlo atrás de este porque este va a tener armadura de melón así que uno me lo asegura ¿para qué le puse eso ahí? no sé voy a poner esto acá y este es el que me asegura que este sigue escalando así que por eso se tiene que quedar estaría el coco también pero esa toda ya está listo esa toda pierdo gano listo uy uquerinos uquerinas uquerinos pueblo uqueriano crucemos los dedos para que de una vez por todas ganen porque hace tanto que no gano igual todavía no estamos lo suficientemente fuertes ahí pasa muchas cosas se va a morir ese escorpión gracias a mi armadura a mi coso lo cual es buenísimo muere ese ese bisonte igual está durísimo muere el mono ojo hay que sacar el bisonte empate no lo puedo creer me hacen sufrir uno más no lo puedo creer seguimos cruzando los dedos pueblo uquerino que hago que me sale un bisonte nada más así bien ok este va a escalar 4-4 va a estar casi a la altura de la tortuga y además va a tener la armadura de melón que la tortuga no lo tiene este más que esto si tiene esto creo que puede hacer más daño el mono ya no llegó de ninguna manera ya no llegó esto podría agufar a unas mascotas más uno más uno pero creo que me parece que lo mejor que puedo hacer es ponerle esto y ya está todo es lo que queda ahora es anécdota aunque en realidad lo podría guardar en caso de un empate lo voy a guardar por su empate qué sé yo y esto para el mosquito bueno esa tortuga 42-42 tiene que montar tanquearse la vida pegando con eso ay mirá la chita ay me saca la serpiente qué bien que calculo me saca la serpiente y termino perdiendo no no termino perdiendo perdón me voy a ver lo que puso la tortuga porque esa vez fue la serpiente y gané equilibrio si no a uno otro lo reemplaza que haya otro fuerte que esté equilibrado los salarios de todo el equipo ahí está hemos ganado damas y caballeros hemos triunfado al fin al fin nos ponemos los anteojitos del triunfo los anteojitos negros del triunfo grinos miren como recibimos esos 100 pesitos que nos van acercando más a nuestro mapita personalizado ya tenemos 2.105 puntos y cada vez más cerca de ese mapa personalizado más la caca personalizada y tenemos nuestro super team personalizado gente nos vemos la próxima gracias 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 gracias